Crack, ¿necesitas regates que sean bastante rápidos? Súper veloces Y con mucho poder ¿Nivel Rayo McQueen? Pues hoy venimos con tres poderosísimos skills que te ayudarán a liquidar a cualquier rival de una forma exquisita en la cancha Y para esto, cracks, tuvimos que mezclar lo más rápido del universo con el flow más grande del universo Así es, mucho estilo Y el resultado fue los ex-speed flow Así que este video se viene con todo, cracks Sin más por agregar, empecemos Vamos con el primer regate, cracks Que este se tiene que hacer en un solo instante Es muy rápido y seguro te sorprenderá Paso número uno Vamos a recibir el balón con cualquier parte del cuerpo Lo importante es controlarla bien Una vez que la tengamos bien controlada, con parte interna de nuestro pie Vamos a darle un toque al balón de forma lateral Segundo paso Una vez que el balón se haya movido de forma lateral Con nuestro otro pie Vamos a darle un toque con parte interna Cambiando de dirección totalmente Para desequilibrar de forma efectiva al rival Ahora es momento de unir el paso uno y el paso dos Y el resultado será el siguiente Un tip que te doy es que practiques este movimiento con ambas piernas No importa si eres derecho o izquierdo No pasa nada, cracks Inténtalo con ambas para que veas con cual te sientes más cómodo Ya que son movimientos bastante bruscos Y lo importante aquí es que lo hagas lo más rápido posible ¡Gracias! 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 Segundo movimiento Este es para aquellos que les gusta hacer jugadas más a balón parado Si tú eres de esos cracks, este movimiento es para ti Primer paso Vamos a mover el balón de forma lateral Y regresarlo bruscamente Simulando una especie de elástica Pero todo este movimiento lo vamos a realizar exactamente con la sola de nuestro pie Y con parte interna Algo así para que se den una idea Segundo paso Ya que el balón se mueve de forma lateral Vamos a tratar de que pase por detrás de nuestra otra pierna Realizando una especie como de bicicleta Círculo muy rápido De tal manera que cerremos con una especie de latigazo al balón Dándole un golpe con parte interna Moviéndolo de tal forma que salga hacia el lado contrario Así que es momento de unir estos dos pasos Para obtener lo siguiente Un tip que te doy es que practiques el movimiento final El segundo paso para ser exactos Porque es un poquito complejo y a veces cuando damos ese latigazo Ese toque final Cuando yo lo empezaba a practicar Cuando lo empezaba a aprender A veces ese toque se lo terminaba dando casi casi al rival Entonces hay que trabajar bien este toque Para que el movimiento, el balón Salga justamente a donde nosotros queramos ¡Suscríbete al canal! Tercer combinación cracks En este movimiento vamos a realizar una especie de bicicleta Bastante rápida y letal El primer paso consiste en realizar dos bicicletas Hacia la misma dirección Vamos a realizar una con cada pie Como lo estás viendo en tu pantalla Segundo paso Con nuestra pierna dominante Ahora pasaremos nuestro pie por enfrente del balón Realizando una bicicleta Digamos que ahora hacia adentro En dirección contraria En comparación a como hicimos las primeras Y para este tercer paso Si es un poquito más complejo Porque tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo Lo que vamos a hacer es regresar nuestra pierna dominante De igual forma como la movimos en el paso anterior Pasando nuestro pie por enfrente del balón Pero al mismo tiempo con nuestra pierna de apoyo Darle un toque al balón De tal manera que este rebote en nuestro otro pie Realizando una especie de pared de rebote bastante loco Que va a desequilibrar al rival Muy bien crack Ahora une todos estos pasos Y el resultado será el siguiente Un tip que te voy a decir es que practiques esta bicicleta despacio Lento En un principio se te va a hacer muy fácil La idea es que te vayas grabando todos los pasos Porque son bastante complicados Y a la hora de realizar ese toque En donde tiene que rebotar el balón En ambos pies Te recomiendo que lo intentes realizando una especie de salto Brinco en dirección al balón De tal manera que este ayude a dar ese pase En dirección hacia tu otro pie Para que salga más cool Sea más rápido Y obvio más efectivo ¡Suscríbete al balón! ¡Suscríbete al balón! ¡Suscríbete al balón! ¡Suscríbete al balón! Hasta aquí el video del día de hoy amigos Espero entrenen muchísimo estos tres movimientos Recuerden hacerlos a gran velocidad Si es que se quieren ver con mucho estilo Por supuesto con los Adidas X Speed Flow No olvides dejarnos aquí tus buenos comentarios En la parte de abajo Y por supuesto Seguirnos en todas nuestras redes Porque estamos subiendo contenido todos los días de fútbol Que no te debes de perder Porque es bastante épico Por supuesto dejando tu apoyo Así es, ese poderosísimo like Que a nosotros nos ayuda muchísimo Compartiéndolo con tus amigos Que disfrutan este hermoso deporte Bueno cracks, yo soy Capi Y nos vemos en un próximo video ¡Bye!